Música Estimados amigos de la Corporación Cultural de Loba Lechea, les agradezco esta invitación. Como presidenta de la Fundación Sergio Castillo, les enviamos nosotros también un gran saludo. Lo que les puedo decir es que Sergio Castillo está en este momento feliz, escuchando vuestro cariño, porque sé que Banechea le abrió las puertas y se hizo aquella escultura fantástica que se llama La Puerta de la Percepción, que quedó abierta no solo para los habitantes de Banechea, sino también para todas las personas que pasan por allá. O sea, Sergio Castillo está presente eternamente, espero, en Banechea. Ustedes me pidieron que yo les hablara un poco de Sergio. Lo voy a hacer a través de un texto que yo escribí en el 2015. Sergio Castillo pertenece a esos pocos privilegiados que nacen con el don de la creatividad. En su camino se le cruzó ese maravilloso metal llamado fierro o hierro o acero. Fue un amor a primera vista. Pero a pesar que a veces los engañó con otros metales, siempre volvió a su primer gran amor. Con él hizo su primera escultura en 1957 y la última, el día que murió, el 19 de agosto del 2010. Como escultor rebelde, quiso dominarlo, pero el fierro no lo permitió, ya que él tiene sus leyes y hay que respetarlas. El artista cedió y aceptó que el metal fuera su maestro y amigo. Él guió su mano y corazón. Le enseñó a bailar con esa música maravillosa del martillo, la soldadura y la pulidora. No es casualidad que muchas de sus esculturas se llaman notas musicales. El fierro o hierro o acero fue muy generoso con el artista. Le enseñó a hacer animales, a desahogar sus penas por la injusticia o contarnos sus fantasías eróticas, pero sobre todo a desarrollar ese don de monumentalidad en sus obras abstractas. Sergio Castillo, donde esté, debe estar diciendo gracias a la escultura que me dio tanto. Yo les quiero decir que estos 10 años que se cumplen ahora, el 19 de agosto, del fallecimiento de Sergio Castillo, es un paso más de los recuerdos que estamos haciendo de Sergio Castillo. Sergio Castillo es una persona que, aunque ya no esté en cuerpo con nosotros, está muy presente en su obra, en sus recuerdos, sus amistades, en fin, es una persona que va a seguir eternamente al lado de nosotros. Y les quiero decir que él siempre, siempre va a estar al lado porque el material que él trabajó, que es el acero, es un material vivo, que deja mucha energía. Y para terminar, les quiero leer algo que creo que Sergio refleja muy bien su pensamiento. O sea, él se está despidiendo, yo estoy agradecida por este homenaje que ustedes le están haciendo, por sus diez años que se nos alejó, Sergio escribió el año 2008 la siguiente frase, poesía dura, material, libertad de poder haber vivido haciendo lo que más me ha gustado en la vida. Si volviera a nacer, sería nuevamente escultor. la escultura es para mí la vida misma. Sergio Castillo 2008. Estimados amigos de la Corporación Cultural de Banechea, no es un adiós, es un mientras tanto, porque nos vamos a seguir viendo mucho tiempo más. Muchas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.